Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho, no me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Traigo el estilo más puto pesado Soy de Sonora del río Colorado 653 represento mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro Bato no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta traquetera No me diga que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi corazón, siento que se me acelera Mándete callao, callao, espera Muchos traicioneros me han llamado, amigo Creen que me la creo, yo nomás me río Yo soy lo que traigo, él me pegó un suspiro Quisiera pegarles en la frente y un tiro Pero na, 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 na Pero na, 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 na Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto pura tontería La neta me vale macizo que vergas critican Si esto es cosa mía Que si ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmado, todo seneno Soy mexicano, te orgullo, amor, neno Me marcan al fondo, que quieren lo bueno Yo me entrego el feeling contagiando Llega, todo bien rayado, chamaco, que peca Me faltan tornillos, me faltan tuercas Hazme malas caras, te mando a la verga Y es que así estoy, no se porte culero Ya me cansé, dame todo tu dinero Ya les llopió, les cayó el mero mero También goteras, traigo un aguacero No ponga perro para ese pendejo Haz un chimbo que yo ya no me dejo Siempre pa' delante Nunca paso, te cangrejo Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Y es que así salió el muchacho Dime la tona E E E W Ese es Lefty papá La chispa triva está en la casa San Luis Sonora Ey 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 Y va de nuevo mi Tony Y va de nuevo mi Tony Y va de nuevo mi Tony Somos la Santa Carnal Ey 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 Esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio perdido ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio perdido ya quemó afuera. Me voy tendido, me voy empinando mi bote, un poco mareado por la bebida y el borlote. Me tiene hasta la riata, la gente con su mitote. Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote. Me para la chota, ya es por mi apariencia. Que hay tanto delito, que hay tanta demencia. Yo no cargo nada, no más mi presencia. Pinche puerco joto, atente a las consecuencias. Si no topa el poli, en breve nos pade en la calle. No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles. No quiere que conteste, quiere que yo solo calle. Quiere mi dinero, pero que chingue su madre. La di que este sistema nos quieren ver abajo. Pero tumba gente quien les dijo que es trabajo. Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo. Un poco no me rajo lo bueno porque... Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Verde, marihuana, blanca, cocaína. Roja la sangre que escurre de una nueva herida. Yo salí de la ruina, nunca se me olvida. Con disciplina y respeto sigo en la movida. Siempre ando bien high, la vida es un freestyle. Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal, carnal. Crazy life, todo el día piéndala. Pinto tu barda con spray, lo que canto es real. Azules y rojas, las sirenas que me persiguen. No suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle. Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises. Maldito policía, no quiero que me revises. Prende la mota en canala o en hitter. Ando con mi flota y el dealer. Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide. Me dijo mi madre que de la envidia me cuide. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Y va de nuevo mi tono. Mexicano bandido, todo el barrio prendido. Yo siempre ando bien juido. Siempre poniendo ruido. Mexicano está el grito de guerra. Yo defiendo mi tierra. No me dejo de nadie. Yo cuido a los míos, mi raza se aferra. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Me voy tendido, me voy empinando mi bote. Un poco mareado por la bebida y el borlote. Me tiene hasta la riata la gente con su mitote. Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote. Me para la chota, ya es por mi apariencia. Que hay tantos delitos, que hay tanta demencia. Yo no cargo nada, no más mi presencia. Pinche puerco joto, atente a las consecuencias. Si no topa el polio, en breve nos pade en la calle. No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles. No quiere que conteste, quiere que yo solo calle. Quieren mi dinero, pero que chingue su madre. La di que está en sistema, nos quieren ver abajo. Pero tumba gente, ¿quién les dijo que es trabajo? Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo. Loco no me rajo, lo bueno porque... Se armó la alianza más pesada del país. Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs. Pa' ponerme más feliz, unos maizas de hachís. Mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis. Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados. De coto con el quesada, rifando por todos lados. Atentos y prendo un blunt, en cabina cuando grabo. Represento Nuevo León, junto a mi carnal el Davo. Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado. Con el perro de la sepa, en grifo, pedo y enfiestado. Checate mi banderón, unido como había soñado. Bien bajado ese balón, compa lefty, bien bajado. Puro hip homexa, hasta que amanezca. Pasen un mezcal y que no se apague la yesca. Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca. Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca. Verde marihuana, blanca cocaína. Roja la sangre que escurre de una nueva herida. Yo salí de la ruina, nunca se me olvida. Con disciplina y respeto sigo en la movida. Bien high, la vida es un freestyle. Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal, carnal. Crazy life, todo el día piéndalai. Pinto tu barda con spray, lo que canto es real. Azules y rojas, las sirenas que me persiguen. No suben pa' la virgen, salen todos cuando chiflen. Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises. Maldito policía, no quiero que me revises. Prende la mota en canala o en heater. Ando con mi flota y el dealer. Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide. Me dijo mi madre que de la envidia me cuide. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Ya, abranse cabrones, llegó el mexicano partiendo sin necesitar de palancas. Todos jugamos en la misma liga, yo soy titular, tú ves desde la banca. Disfruto cada cosa que me pasa, colaboro y mi carrera se levanta. El mismo cabrón que antes no tenía nada, se la pasa viajando y dice que canta. Por eso me caga enfermarme de la garganta. Pero aguanta, traigo mata, natural y humor. Como de planta, dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata. De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata. MC da bolos desbarata con cada escalón que sube. Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube. Hay dos, tres raperos de antaño que me bajé de su nube. Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pagué lube. Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte. No quiero dar las de grande, pero si me tiras la neta me toca humillarte. Soy capitán, llevo el estandarte, somos muy pocos los que hacemos arte. Este flow si es de amarte, tú dale like y comparte. México lindo y bandido, diario a Diosito le pido. Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late. Estoy bendecido porque me cuidan los míos. Orgullosamente me extratamos locos de remate. Ja que mate, no hable de volar si viene gateando. La cosa por la frontera se pone violenta, no importa el rango. Toda la raza jalándole duro, si hay algo seguro es la muerte en donde ando. Sudor y la sangre en la frente, los de alzada controlando. Se roban la atención, ya saben quiénes son. Vatos locos con sazón, como el de un corridón. No quiera tomarme el pelo, siendo todo pelón. Levantando la bandera, viva México cabrón. La bandera con un águila, Simón, mi tierra es esta. Me vale si mi piel o si mi acento les molesta. Acá jalan horas extras, nunca duerme en la siesta. Están los que van pa'l jale y los que la viven de fiesta. Otros que en el pintón se tatúan de corazón. Tres colores en el pecho morirían por su nación. Aunque su puto gobierno los puso en la situación. De no terminar la escuela y terminar en la prisión. Viva México ladrones, que hubo el expresidente. Ya saben que por mí, policías chinguen a 20. Y ahí están mis 20 pa'lacagua, aguas. Que es tierra caliente de chapas hasta Chihuahua. Va, va, vao, vao, JP, yo, JP, yucas. Guanas, Montequín, aguas, Tijuana, Sista, Lucas. San Luis, Potoyez, Mataulipas, La Puebruca. Dime si o no loco, acá tienen lo que buscas. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo, hasta que muera. El barrio prendido, ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo, hasta que muera. El barrio prendido, ya quemó afuera. Puro hip comexa, perros, 2023. Ey, yo, ey, yo. Chau, chau, chau. Somos la santa carna. Ey, ey. Los machillones de la plaza. Oye, DJ y un dejen los scratches. Desganzada, mi perro. No saben quién soy o sí. Viva México, cabrones. Oye. Viva México, cabrones. Viva México, cabrones. Encerrado en mi mundo de lo que era. Estoy tomando alcohol. Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor. Encerrado en mi mundo de lo que era. Ya me canse de pensar lo que me espera. Dame un beso que esto ya me desespera. Salgamos y corramos allá afuera. Invítame a salir un rato. Invítame a salir del cuarto. Que me estoy volviendo loco. Te lo juro, no so por tú. Esta vida aquí, mi tucu. Se me acaba poco a poco. Invítame a salir de aquí. Invítame a ser feliz. Mi cielo se me ha vuelto gris. No sé cuánto llevo sin dormir. Porque me estoy muriendo. Me estoy matando. Sigo queriendo. Sigo soñando ese día. El que llegues tú. Sigo esperando. A que llegues tú. Abrázame. Ya no más dolor. Encerrado en mi mundo de lo que era. Estoy tomando alcohol. Y ya no siento que valga la pena. Porque no me hace sentir mejor. Encerrado en mi mundo de lo que era. Ya me canse de pensar lo que me espera. Dame un beso que esto ya me desespera. Salgamos y corramos allá afuera. Triste. Triste. Me estoy muriendo. Triste. Me estoy muriendo. Y es que no viste. Que la culpable fuiste. Te. Eras mi droga favorita. La que mi cuerpo necesita. Ahora me muero. No hay visita. Mi vida está maldita. Se marchitó. Oh. La vida que yo tenía. Ya se esfumó. Oh. Y tanto que la quería. Ya estoy perdido. Ya no sé ni qué hacer. Lamento lo que hice esos días de ayer. Vida tan dura. Solo espero en caer. Que me lleve el diablo. Que más podría ser. Estoy perdido. Ya no sé ni qué hacer. Lamento lo que hice esos días de ayer. Vida tan dura. Solo espero en caer. Que me lleve el diablo. Que más podría ser. Encerrado en mi mundo de lo que era. Estoy tomando alcohol. Y ya no siento. Que valga la pena. Porque no me hace sentir mejor. Encerrado en mi mundo de lo que era. Ya me canse de pensar lo que me espera. Dame un beso que esto ya me desespera. Salgamos y corramos allá afuera. Que bonita muchachita. Besos de los tuyos mi corazón necesita. Como la primera cita. Voy a tratarla pa' que esto se repita. Ey. Que bonita muchachita. Besos de los tuyos mi corazón necesita. Como la primera cita. Voy a tratarla pa' que esto se repita. Ya, 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 ya. Voy contigo por el mundo entero. Por ti juro que me muero. Me quieres como yo te quiero. Por verte yo me desespero. Me haces verte una manera distinta. Contigo mi vida es linda. Mi cielo era gris y con tus besos lo pintas. De mil colores lo pintas. Y ahora siento que puedo ser feliz. Desde que te conocí. La vida vale y la quiero vivir. Pero si es contigo. Abrázame que eres mi abrigo. Eres fuego pa' este frío. Mira que siempre te digo. Ey. Que bonita muchachita. Besos de los tuyos mi corazón necesita. Como la primera cita. Voy a tratarla pa' que esto se repita. Ey. Que bonita muchachita. Besos de los tuyos mi corazón necesita. Como la primera cita. Voy a tratarla pa' que esto se repita. Como olvidar como fue. Cuando te vi por primera vez. Me sentía muy poco pa' usted. Recuerda dije me cuajé. Eres más de lo que imaginé. La vida no vale nada si tú no estás. Y tú lo sabes bien. Que cuando estamos juntos el tiempo rápido va. Y yo no sé por qué. Si eres la niña más bonita que ha mirado mis ojos. Yo lloro si no estás. No me preguntes por qué yo los traigo rojos. Si rápido te vas. Y ahora solo me queda decirte. Que yo no puedo más. Y ahora que escuchaste si tú quieres irte. Lo volveré a intentar. Que bonita muchachita. Besos de los tuyos mi corazón necesita. Como la primera cita. Voy a tratarla pa' que esto se repita. Ey. Que bonita muchachita. Besos de los tuyos mi corazón necesita. Como la primera cita. Voy a tratarla pa' que esto se repita. Qué bonita hay. Ey. Oye Tani. La chica masiva está en la casa cabrones. San Luis, Sonora, qué bonita muchachita, es el Lefty, papá. Ven y llena este vacío, y llévate el dolor que quiero sentir que vivo, ahogándome en alcohol, ayayay, llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido, ocupo tu calor. Ven y llena este vacío, y llévate el dolor que quiero sentir que vivo, ahogándome en alcohol, ayayay, llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido, ocupo tu calor. Ocupo, el calor que me dabas, no es justo, que tú ya no sientas nada, si tú decías que tanto me querías, y ahora me dejas solo, dime por qué tú me mentías. Nada sentías, nada sentías, no lo perdonó, me va a doler. Voy a tratar de tomarme el dolor, voy a sacarte de mi corazón, me duele tanto que no te imaginas la daga en el pecho que me cargo hoy, sufro por culpa de mi mala suerte, como me duele no poder tenerte, no poder verte, quiero abrazarte, pero qué lindo fue conocerte. Ya ando sufriendo porque no te veo, no sé qué cargo que me siento reo, andaba arriba, caí pero feo, ya no me escribes, ya no te leo, ya no le tomo sentido a la vida. Desde que no estás, no dejo la bebida, ando dolido desde tu partida, como chingados de cierre esta herida. Ven y llena este vacío, y llévate el dolor que quiero sentir que vivo, ahogándome en alcohol. Ay, 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 llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido, ocupo tu calor. Ven y llena este vacío, y llévate el dolor que quiero sentir que vivo, ahogándome en alcohol. Ay, 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 llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido, ocupo tu calor. Desde que ya no estás me siento solo, me dejaste con el corazón roto, ya no te escribo como te extraño. Quiero mi niña volver a tu lado, ahora que fumo me siento algo raro, extraño tus besos, también tu regaño. Quiero que sepas que ya hace unos días, me encontraba perdido en la bebida, en una cantina miré a tus amigas. Le pregunté que si como seguía, no contestaron, ellas se burlaron, será difícil volver al pasado. Ahora soy otro, ahora he cambiado, me la llevo a arrebatar todos lados. Quiero que sepas que no te he olvidado, ey, no te he olvidado. Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo, ahogándome en alcohol. Ay, 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 llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido, ocupo tu calor. Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo, ahogándome en alcohol. Ay, 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 llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido, ocupo tu calor. Ey, 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 ey. Yo representando a Sonora, ese es Lefty, papá. Así nomás, viejo, duro caborca, salvo y recolorado, Sonora, viejo. Luis R, con Riques, es Lefty, papá. Ya, hoy les traje una tormenta para mojarles su tejabón. Amigos, cuento muy pocos con una mano, güey, ¿dónde están? Pendejos vienen y van, son complicados con tal afán, que los cargo a pan y verga y por lucido les quitaré el pan. Está retumbando la bocinona, todo volumen por mi cantona, que andan hablando de mi persona, me vale verga gente mamona. La que les incumbe, que yo ande a gusto, que me la paso, viene Agustín. Saca canala, saca la hierba, saca la laira, ya que Martín. Siempre volando, guay bien machín, a la y cacón, con la cocaín. Soy la de veras, siempre es así, siempre tumbado en un peo catrín. Hay mucha gente que no me quiere, hay otro puño que por mí muere. Yo preocupado por mis deberes, que no me faltan mis cuatro mujeres. Mis niñas, mi vieja y mi ma, mis carnales y papá. Los cuida, todas mis clicas y su camino de tanta maldad. Te canto feo, que soy muy malo, que no les gusto, que hagan el palo. Son pura envidia, yo solo jalo, siempre es derecho, yo no resbalo. Oh, 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 así lo quiso Dios. Oh, 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 como yo no hay dos. Oh, 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 así lo quiso Dios. Oh, 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 oh. Hoy ando al millón. Chécate las ganas las que yo les tengo, a la buena vida nunca me detengo. Juro voy por todo lo coloso sostengo, bueno me la haga porque yo me vengo. A huevo que quiero un chingo de dinero, no me desespero y nunca pongo perro. Yo quiero de oro y a nada de acero, póngase verga en mi pinche parcero. Que ando bien borracho y al pinche millón, chinga tu madre, tu pinche copión. Quieres lo mío, copia en mi sazón, para igualarlo va a estar bien cabrón. Si ando al millón, ando al millón, vas pa' la verga, tu malillón. Tienes envidia, pinche mamón. A mí no me quema, yo soy el calor. Soy por alumbre, ¿quién me va a pagar? No, hombre, te vas a quemar. Veo como tiran, patalean que no pueden más. Yo estoy tranquilo con mi pluma que voy a volar. Toda mi gente volando acá arriba, son esa droga que quema saliva. El barrio me quiere, siempre me motiva. No necesito quien me las escriba. Yo no me canso y no descanso. Yo no soy manso, tampoco canso. Pues yo no transo, ve como avanzo. Ahora con Jordan y antes descalzo. Oh, 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 oh Woh, oh, 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 hoy ando a millones Ey, 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 ey La loquera Oye, Tony La chismasiva esta en la casa, cabrones San Luis Sonora Es el Lefty, papá AČ Música Yo salgo a la calle con to mi bandón, soy mexicano pero a tu cabrón, siempre con locos con puro pelón, llegaste mi banderón, salgo a la calle con to mi bandón, soy mexicano pero a tu cabrón, siempre con locos con puro pelón, llegaste mi banderón, soy mexicano llegaste mi coro, tomando caguama, fumando malboro, me gusta lo bueno, tengo mi tesoro tengo mi familia, la que tanto adoro, siempre pelón, me cargo un fiestón, no me diga nada porque está cañón, me clavo las broncas en mi pantalón, por si la vecina me avienta el placón, me miran cuidado acá en el cuartel, ando bien armado, juguete matel, quiero conmigo siempre a mi mujer, no soy envidioso, reparto el pastel, yo no quiero bronca, pero que pues yo no me dejo, que hubo le wey, ando activado, cálmese que no puedo atenderle, mándenme mail, ey, en todas partes todos saben que yo, mi bandera está cabrona, wey, no cague si el palo no ande de mamón, que me truena la clona salgo a la calle con to' mi bandón, soy mexicano pero que cabrón, siempre con locos con puro pelón, llegaste mi banderón, salgo a la calle con to' mi bandón, soy mexicano pero que cabrón siempre con locos con puro pelón, llegaste mi banderón me gusta el mezcal, me gusta el vascual, me gusta juntarme con puro real, salvo la colabo con lefty papá, el rap mexicano ya no parará, la gente me mira y siempre caga el palo, me ven los tatuajes, piensan que soy malo, los ojos bien rojos, pinche marihuanos, pendejos quisieran ganar lo que gano, el cholo del barrio ya saben quién es, el más borrachote no más son las 10, si buscabas pedo piensalo otra vez, el chan ha crecido más de lo que crees, salgo a la calle con to' mi bandón, soy mexicano pero que cabrón, el flow más chingón, el baldo pochón, no funcionó la rehabilitación, aún sigue entrando polvo en mi nariz, pero ni pez, así soy feliz, rimando con los mejores del país, arriba mex y todos mis g's salgo a la calle con to' mi bandón, soy mexicano pero que cabrón, siempre con locos con puro pelón, llegaste mi banderón, salgo a la calle con to' mi bandón, soy mexicano pero que cabrón, siempre con locos con puro pelón, llegaste mi banderón yo 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 oye tani otra vez loco el clan records la chis masiva está en la casa cabrones desde a puta acá nuevo león san luis sonora perros viva méxico cabrones el domcia oye la chis masiva es el lefty papá que caje mi banderón como te digo que lo nuestro ya se terminó que se acabaron las caricias ya no siento amor que al abrazarte nada siento para nada yo como te digo que lo nuestro ya se terminó que se acabaron las caricias ya no siento amor que tus besos ya no me queman no me dan calor que al abrazarte nada siento para nada yo como te digo que ya todo se es fumado que lo que yo sentía por ti ya no se donde ha quedado que me siento derrotado que me siento derrotado siempre que estas a mi lado y aunque yo te quise un chingo tengo que hacerme pa un lado yo no puedo estar contigo tu no me debes querer solo quiero que te alejes anda por favor mujer no te aferres que no escuchas que ya no te quiero ver se acabo lo que sentía no me preguntes por qué y vete lejos no regreses yo no quiero verte triste solo vete vete ya este es nuestro final anda ve anda ve y buscate otro ándale se acabo lo de nosotros como te digo que lo nuestro ya se terminó que se acabaron las caricias ya no siento amor que tus besos ya no me queman no me dan calor que al abrazarte nada siento para nada yo se terminó lo que pasó entre tú y yo todo se consumió todo se consumió ya se apagó la flama de mi amor fin de nuestra relación es mejor para los dos es mejor para los dos no quiero otra discusión todo el tiempo que te di dime de que sirvió vete a mi amor vete a donde no te vea que ya no quiero pelea ya quedaste en el pasado no te quiero cerca es que no encuentro la manera de estar contigo si tan solo tu supieras que eras mi abrigo siento que esta vez me tendré que olvidar de ti no sabes todo lo que por ti sufrí olvidarme de ti ya lo decidí se terminó el amor que ayer te di y hoy estoy aquí como te digo que lo nuestro ya se terminó que se acabaron las caricias ya no siento amor que tus besos ya no me queman no me dan calor que al abrazarte nada siento para nada yo como te digo que lo nuestro ya se terminó que se acabaron las caricias ya no siento amor que tus besos ya no me queman no me dan calor que al abrazarte nada siento para nada yo papá le puedes decir a mi mamá si me puedo quitar mis trenzas esta es la foto que te mande muero a veces siento que me muero no puedo seguir pero quiero tenerte conmigo un momento para abrazarte porque yo me muero cada que te vas yo me muero me falta siento que te quiero me hace sentir mil mariposas que raro me siento porque yo me muero cada que te vas de mi lado cada que te vas de mi lado me siento de mas aguitado me siento raro que no se lo que me esta pasando eres lo que yo mas quiero en mi mundo te pienso ya cada segundo me duele el corazón me duele el corazón porque no te tengo conmigo una habitación oscura queda cada que te vas mis ojos tristes mis ojos tristes también ganas de llorar es tan dificil ya no lo puedo ocultar vuelve 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 conmigo anda y despues te vas dame un abrazo dame un abrazo que ya no puedo esperar me estoy muriendo solo de tanto pesar muero a veces siento que me muero no puedo seguir pero quiero tenerte conmigo tenerte conmigo un momento para abrazarte porque yo me muero cada que te vas yo me muero me falta siento que te quiero me hace sentir mil mariposas que raro me siento dime anda dime si fue el destino porque no puedo creer los dias pasan y yo esperandote a ver el tiempo mar ya no se quiere detener vuelve 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 conmigo anda y despues te vas dame un abrazo que ya no puedo esperar me estoy muriendo solo de tanto pensar como ves si fue en un dia y vemos como le hacemos para volver a mirarla de nuevo despues corremos a donde sea voy contigo tu sabes que nos queremos mas no puedo asegurarte que lo que quieres seremos porque una habitacion oscura queda cada que te vas mas mis ojos tristes tambien ganas de llorar es tan dificil ya no lo puedo ocultar muero a veces siento que me muero no puedo seguir pero quiero tenerte tenerte conmigo un momento para abrazarte porque yo me muero cada que te vas yo me muero me falta siento que te quiero me hace sentir mil mariposas que raro me siento la gente va a ser la gente va a estar en la casa le está table el celeste de papá el celeste de papá Muchos se sorprenden por ser loco Pero poco me interesa su opinión Yo le sigo, no quiero bajar campeón En esta perra pida con mi tendré cinturón Voy por el oro loco, fumando de mi mal borbo Yo no sé ni qué onda, perro, yo le adoro A veces hay, a veces no, pero no lloro Que cuando cae yo me viajo con loco Sigo dándole la misma, loco, yo por nada cambio Será por esta vida, perra, no me toco y cargo Quiero seguir fumándole, quiero seguir tomándole Por lápida valiéndome, para irme yo alisándome Sigo de loco, no puedo cambiar, me lo propongo y no puedo carnal Sigo de perro como un animal, esperando que llegue nomás el final ¿Qué le puedo hacer si me moriré un día? Pero por lo pronto deje, nago de las mías Borracho salió el vato, ya saben varios que me gusta andar de pedo Cantar pa' barrios, quiero ser normal en él No se me da carnal, quiero ser igual que usted Pa' que le miento, na' voy a seguir de loco Perdón, perdón, pero va de nuevo y atreve el avión Si me fui en un viaje, no, me paren por favor Que puede ser que yo por algo tenga razón Que me gustó esta vida, no quiero la salida Quiero vivir la chida con perros en la movida Ey, me despido, me sigo poniendo chido Tú sigue con lo tuyo, yo sigo poniendo ruido Yo no sé ni qué onda perro, yo le adoro A veces hay, a veces no, pero no lloro Que cuando cae yo me viajo con tu rojo Sigo dándoles a mis más locos, yo por nada cambio Será por esta vida, perra, que me toco y cargo Quiero seguir fumándole, quiero seguir tomándole Por la vida valiéndome, pa' irme yo alistándome Psico de loco desde antaño Quiero cambiar y a la gente le sigo haciendo daño Bastante daño Ya pasó el tiempo y siento me comporto extraño Pa' mi familia soy la oveja negra del rebaño Sigo de loco, la laira me brilla Sigo de loco aguantando malilla Bien prendido estoy con una morrilla Desde la aduana, 10 se la encasquilla Siempre rolo con la gente más sencilla La que nos deja abajo y considero mi familia Yo quiero cambiar y no puedo Yo quiero cambiar y no puedo No, no La gente me juzga, a mí ya no me importa Dicen que me espera una vida corta Yo no soy de los que me hice una borta Mucha gente con muy poco se ahorca La vida es corta y el vato la soporta Mijos tomenle nota porque yo soy Porque yo voy Voy por el oro loco Fumando de mi mal boro Yo no sé ni qué onda perro yo le atoro A veces hay, a veces no Pero no lloro Que cuando cae yo me viajo con los ojos Volándole en la misma loco Yo por nada cambio Será por esta pita perra Que me toco y cargo Quiero seguir fumándole Quiero seguir tomándole Por la pita paliéndome Pa' te irme yo alistándome Muchos se sorprenden por ser loco Pero poco me interesa su opinión Yo le sigo No quiero bajar campeón En esta perra vida con mi tendré cinturón Ey yo, ey yo, ey yo Es el Lefty papá Dímelo Tonic Es el pinche Tozer One La bruja está en el beat loco San Luis Sonora Guadalajara Desde Alzada Y va directo desde All Estaba Loco Uh, uuuh Todo bien Pa' la alumbre otro beño Pa' andar risueño Quiero salir, quiero poder cumplir mis sueño Yo decido, soy el dueño, mi grande ensueño Voy a tener lo que no pude de pequeño Y pa' la lumbre va otro leño, pa' andar mis sueños Quiero salir, quiero poder cumplir mis sueños Yo decido, soy el dueño, mi grande ensueño Voy a tener lo que no pude de pequeño Voy a tenerlo todo, voy a tenerlo todo loco Pa' eso me chingo trabajando para tenerlo y yo me toco Peligrosa la carretera, pero me cuido, yo no choco No temo la escuridad, pero si me llega, prendo el foco Todo al usado, siempre abusado, pa' lo que va, si pueda pasar Me van a mirar bien tendido, porque pa' la mía no voy a parar Porque aunque me miren que he llegado muy lento Me vale madre porque llegué contento Estoy con los que quise, me hace sentir orgulloso Que si puedo lograr lo que quiero, aún siento penoso Pues la vida da mil vueltas, el mundo no es tenebroso Solo dejé de temer y lo hice, es maravilloso Y le sigo, no me rajo, echándole agua a la cosecha Para que broten los frutos, que la casa no está hecha Por ahí dicen que es mi turno, pues la gente ya sospecha Traigo dolor de cabeza y pa' quitarlo Pa' la lumbre va otro leño, pa' andar risueño Quiero salir, quiero poder cumplir mis sueños Yo decido, soy el sueño, mira te enseño Voy a tener lo que no pude de pequeño Salí de Sonora, de San Luis pa' ser exacto Todo fluya, evita las penas y el problema deja que huya Y no te culpes cuando la culpa no es tuya Yo así le hago y la vida me arrulla Esto es lo mío y eso me hace feliz En mi vida vale todo cuando en ella tengo el mío Hoy la mano va pa' arriba, huevo que estoy ando gris Dejando atrás los temores pa' Pa' la lumbre va otro leño, pa' andar risueño Quiero salir, quiero poder cumplir mis sueños Yo decido, soy el sueño, mira te enseño Voy a tener lo que no pude de pequeño Y pa' la lumbre va otro leño, pa' andar risueño Quiero salir, quiero poder cumplir mis sueños Yo decido, soy el sueño, mira te enseño Voy a tener lo que no pude de pequeño Ya la aprendí, bombi, Tony Sácala, sácala Pa' estar iguales La chispasiva Excelente, papá Díganle que ya pasó, que ya la olvidé Que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro, pero qué bueno que se fue Díganle que ya no sufro por ella, ne Díganle que ya pasó, que ya la olvidé Que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro, pero qué bueno que se fue Díganle que ya no sufro por ella, ne Y díganle que nunca me vieron sufrir Y que todo fue tan fácil, solo tuve que seguir Y que el dolor fue muy leve, nunca dejé de reír Y que armé una pinche fiesta cuando te mire partir Pero díganle que a la vida ya hay el sabor Que todo marcha bien y sin ella me va mejor Cuéntenle de mí, digan todos lo que saben Que para mí está muerta para que su tumba acabe Dile que ya me tomé mil botellas Que así me fui olvidando de todas las noches bellas Dile, tú que ahorita estás con ella Que mire para el cielo a ver si brillan las estrellas Estoy seguro, casi te juro que no Y que llorará porque el brillo acá lo dejó Ella se encuentra triste pero ella se lo buscó Es más, díganle también que este corazón ya murió Díganle que ya pasó, que ya lo olvidé Que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro pero qué bueno que se fue Díganle que ya no sufro por ella, ne Díganle que ya pasó, que ya lo olvidé Que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro pero qué bueno que se fue Díganle que ya no sufro por ella, ne También quiero que le digan que la neta la aborrezco Que desde su partida hoy tengo lo que merezco Que me siento fresco y que hasta le agradezco Que se haya alargado y acabado con lo nuestro Díganle que todo ahora es diferente Que ya estoy tranquilo y me vale que lo lamente Que no soy un pendejo, que solo fui buena gente Que bueno que te fuiste así que no dije detente Que solo fui muy raro en el principio, solo un poco Que tal vez te lloré y que me andaba volviendo loco Que busqué mil maneras pa' coser mi cora roto Y que de una por una fui quemando yo sus fotos Que solo dejé una y fue la que me regaló Que la tengo en la mano pensando por qué fui yo El tonto que engañó, el tonto con el que jugó El tonto del que se burló, el tonto ese soy yo Díganle que ya pasó, que ya la olvidé Que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro pero qué bueno que se fue Díganle que ya no sufro por ella, ne Díganle que ya pasó, que ya la olvidé Que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro pero qué bueno que se fue Díganle que ya no sufro por ella, ne Hey yo, díganle, que es el punk en los controles, la bruja en el beat, es el lefty papá Si yo está en la casa, cabrones, cirujano en los controles, ya saben, es el lefty papá Un último baiza y va de nuevo pa' agarrar el rollo y una cagua que me siento solo Una ahumadera que ese sea el perfume, que es lo único que este presume Ya mire de qué se trata la vida, por eso trato de pasar la chida Como siempre gastando saliva, que habrá ganancias la ley de la vida Voy más de nuevo, cabrón, nomás porque se me hincharon los huevos Agarré la libreta y empecé a hacerlo de nuevo Un trago a la cagua y que me corre el sistema Si prendo un baiza, comienza mi tema Nomás pa' darme el gusto, me chingué un toquecito Pa' volar bajito y sentirme ligerito Si me pierdo, lo admito, porque ya pasó un chingo Que me voy de plano, pero siento bonito No se trata de ser mejor que nadie en esta vida Se trata de ayudar al que la tiene perdida Orgullo mexicano y F.C. mi pandilla Yo lo hago de cora y no se me olvida Yo canto lo que hago y lo que miro no lo escribo Yo lo hago por mis huevos y me vale mi amigo Se andan los pendicos y se siente ofendido Yo no hago chalecos y perro aquí le sigo Un último baiza y va de nuevo pa' agarrar el rollo Y una cagua que me siento solo Una ahumadera que ese sea el perfume Que es lo único que se presume Ya mire de que se trata la vida Por eso trato de pasar la chida Como siempre gastando saliva Que habrá ganancia la ley de la vida Me toqué con muchas piedras Y las cuaché Pa' que no estorbaran más Fueron tantas madrugadas Que yo lloré Hasta que dije ya no más Por eso es que ando en chinga Metiéndole duro a la pinche libreta Me canso pero pura madre lo dejo Yo sigo cantando la neta Siempre trucha Camino yo por la banqueta El avión que cargo lo vuelo Bajito retumbando todo el planeta Ya sufrí tanto por eso canto No sabes cuánto pero me aguanto Fue muy chala pinche chinga Lo bueno que ya me curé yo de espantos Tantos llantos Lágrimas de sufrimiento Diablo santo Tú sabes que yo no te miento No me canso de cantar Aunque digan que estoy loco Pero si ha de llorar Tristes quedaron mis ojos Un último baixa y va de nuevo pa' agarrar el hoyo Y una cagua que me siento solo Una humadera que se sea el perfume Que es lo único que se presume Ya mire de qué se trata la vida Por eso trato de pasar la chida Como siempre gastando saliva Que habrá ganancias la ley de la vida Se rumora que es 4.20 la hora Perfecta la que enamora Alegre late mi cora Porque hoy el loco acá se rumora Que es 4.20 la hora Perfecta la que enamora Alegre late mi cora Late mi cora Me siento machín contento Siente que late mi corazón Ayer andaba en la nube Tiempo maldito que ya pasó Letra con pulso con sentido Escribo lo que ayer dolió Bendita sea la pluma La que al volar no cayó No se me acaba la tinta Mamá perdona mi finta Dios cuídame de la pinta No soy persona distinta Yo soy igual que cualquier persona normal Que me pare el policía Cuando me topa carnal Y no está mal Está bien Yo me paro en su trabajo Pero que chingue a su madre Si quiere tumbarme un cuajo Tengo el tiempo contado El estudio apartado Mi cuerpo todo tatuado Al cien ojos colorados Mi tramo loco es tumbado No olvido quien ha fallado No me quieres enojado Cabrón ábrete pa' un lado Conmigo no se la juegue No quieras sentirse malo No vas a perder tu tiempo Te van a cagar el palo Se rumora Que es 4.20 la hora Perfecta la que enamora Alegre late mi cora Porque hoy el loco acá se rumora Que es 4.20 la hora Perfecta la que enamora Alegre late mi cora Late mi cora Mis compas están contentos Porque represento el rancho Cuando aterrizo el vuelo Ya saben no mucho pancho Andamos al tiro al cien Haciendo el río ancho Cuidado con sus vacas Porque ya les cayó el sancho Puro sonoro atraigo una tormenta Toda mi gente cabrón está atenta Siempre bien floja es la vestimenta Buena persona y si falla violenta Por callejones haciendo la venta Todo cuidado por si se calienta Mucha persona que ya no la cuenta Es el estilo que me representa Nada se embalde No se acobarde Todo mi barrio cabrón está que arde Por la reforma nos vale madre Somos de barrio que Dios nos aguarde Que Dios nos cuide del peligro que corremos Que es la vida que nos tocó y viviremos Vida vaga, vida mala, llámela como usted quiera Yo siempre por mi camino traigo suelta a la fiera No me importa lo que piense Tampoco de que se entera Porque no cambió por nada Hoy afuera Se rumora Que es 4.20 la hora Perfecta la que enamora Alegre late mi cora Porque hoy el loco acá se rumora Que es 4.20 la hora Perfecta la que enamora Alegre late mi cora La de mi cora Oye mi Tony La hora perfecta La bruja está en el beat loco San Luis Sonora Oye Es el Efti papá La chisma sieva está en la casa cabrones 4.20 4.20 Prendanlo Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Traigo el estilo mas puto pesado Soy de Sonora del río Colorado Seis cinco tres represento en mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro Bato no la cague porque sale caro No me mire feo no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta traquetera No me digas que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi cora siento que se me acelera Mantente callao callao espera Muchos traicioneros me han llamado amigo Creen que me la creo yo nomas me río Yo soy lo que traigo el me pego un suspiro Quisiera pegarles en la frente un tiro Pero na 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 Pero na 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 Otra vez ando volando traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto puta tontería La neta me vale macizo Que vergas critican si esto es cosa mía Que si ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmado todo todo seneno Soy mexicano de orgullo amor neno Me marcan al front que quieren lo bueno Yo me entrego el feeling contagiando Llega todo bien rayado chamaco que peca Me faltan tornillos me faltan tuercas Hazme mala cara te mando a la verga Y es que así soy no se porte culero Ya me cansé dame todo tu dinero Ya le llovió a les cayó el mero mero Tape gotera traigo un aguacero No ponga perro para ese pendejo Hace un chisbo que yo ya no me dejo Siempre pa delante nunca paso de cangrejo Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salio el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio No ponga perro para el mundo Y es que es así Y es que si también no pase Gracias por ver el video.